Bienvenidos a un video de reacción a Manga Y... Acabo de salir Acerca de ayer, pero ayer estaba Estaba un poquito resfriado Así que no pude grabar Pero voy a ver ahorita Salió ayer lunes Estoy grabando esto martes Salió el capítulo 249 De Manga Goyasama, primer capítulo del año Que ha salido Después de dos semanas Sin capítulo Por fin de año, ok En el capítulo pasado Kauya terminó con el presidente Y le explica el porqué Tuvo que terminar Para protegerlo Tuvo que terminar Y dijo que atesorará Los momentos que pasaron juntos Pero dice que ya no va Que dice que hay que terminar Y ahí quedó el capítulo Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué hará Shirogane? Se va a quedar con los besos cruzados Eso lo voy a descubrir en este capítulo Ok Introducción corta El intervío del capítulo ya traducido Está en la descripción Para que vayan a leerlo Y voy a reaccionar al capítulo 249 De Manga Goyasama El último arco Ok Kaguya quiere romper parte 2 Tras un repentino giro de los eventos En la casa de los Shinomiya La situación de Kaguya También ha cambiado Drásticamente Para mantener a Shirogane Apartado del peligro Kaguya Tomó la decisión Tomó la decisión Drástica De Después de una llamada Revenida Kaguya está Está triste Está Está Shockeado Y llega alguien ¿Qué rayos es eso? Es una señora Es una chica Dice Como muestra de crecimiento Por tu comprensión Los hermanos de Kaguya Te enviaron un pequeño regalo Es un total de 10 millones de yenes Debe estar bromeando O sea Le están pagando Por alejarse de Kaguya Dice Debes estar bromeando Si Debes estar bromeando ¿Acaso los Shinomiya Solo mismo empiezan en dinero? ¿De verdad? ¿De veras? ¿Qué es que Puedes resolver Puedes resolver Cada situación Que se presente Con solo arrojar dinero? ¿Es justo? Esa forma de pensar Que Si, si, si Lo entiendo Lo que Él dice Es razon Lo que él dice Es razonable Lo siento Por esto Miyuki Shirogane ¿Quién demonios Eres? Soy Ser Yu Shinomiya El segundo hermano Ah El segundo hermano O sea El hermano Menor que el pelón En En realidad Mi hermano Oko Debería Estar hablando contigo Pero como su Como su asor Ha estado muy ocupado Últimamente Espero que en su lugar Te conformes Con hablar conmigo ¿Y qué negocio? ¿Y qué negocio Tiene que hacer Por hacer conmigo Un eje De la familia Shinomiya? Por supuesto Estoy aquí Para convencerte De que aceptes La situación Actual Incluso ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? No estarían No serían tan crueles Como para Arrojar Un fajo De enero En efectivo De esa forma Y luego de esperar Que aceptes Todo Lo que ha sucedido Hasta ahora Al final Solo es cuestión De etiqueta Hablar contigo De esta manera Cara a cara Si realmente Importara la etiqueta Estarías tratando De romper Las relaciones De otros En primer lugar Si tienes razón Desafortunadamente Esta vez No tuvimos elección Estoy seguro Que ya viste Las noticias Pero actualmente Shinomiya Y los Shijo Se encuentran en guerra Si estuvieran dispuestos A hacer algo Algunos negocios Aquí Y allá Todo estaría bien Pero por desgracia Las acciones De los Shijo Están Movidas Por su odio A Shinomiya Y así Se encuentran Las cosas Ahora A menos Que encontremos La forma De llegar A un acuerdo Nuestras familias Van a sufrir Daños masivos Resultados En mutua Destrucción Es por ello Que nos gustaría Que Kaoya Fuera nuestra Interdiada Con las familias En otras palabras Planeas Casarla Está enojado Shirogan Está enojado Ya deberías saber Que este es un problema Muy grande Como para resolverlo Con un solo Casamiento Si estás en lo cierto Pero la familia Shijo No es un monolito Algunas partes Que se oponen Totalmente A la mentalidad Shijo Sobre la ucinomía Desde hace Mucho tiempo Yo esperaba Que sucediera algo Y he hecho Todos los errores De lo necesario De antemano Mientras tengamos A Kaoya Podríamos acabar Con esta guerra Sin sentido Y salvar A muchas personas He venido aquí Con la esperanza De que entiendas Que la persona Que propuso Que te di La persona Que propuso Que te diera Todo este dinero Pero no fue Otra más Que Kaguya ¿Por qué le darías Dinero? Sinomía lo hizo Así es Verás Ella Tal como Ella como tal No tiene el poder De moverle el dinero Así que la cantidad Que ahora mismo Vas Ves Enfrente De ti Sale de mi bolsillo Esta solo Es una de las muestras Nuestras maneras Expresar nuestra sinceridad Con respecto A este Asunto Por favor Espero que sea suficiente Para convencerte ¿Estás bromeando? ¿Crees que puedes Convencerme con eso? Wendan Ganan Shinomía Posee Aproximadamente El 20% De las acciones Del grupo Shinomía Con las tasas Actuales Del mercado Eso valería Eso estaría Valorado Con más de 22 millones 2 billones De yenes Ganan Va a morir pronto Si el deja Parte de su dinero A Kaguya Incluso Si fuera El 1% Sería un total De 20 millones De yenes Y sería Un 20% De 40 millones De yenes Si algún día Acabara Casándome Con Kaguya Su herencia También sería Sería Compartela Conmiga Conmigo Y espera Que me rinda Solo por 10 millones De yenes ¿Me crees Estúpido? ¿Qué es Problemático? ¿Cuánto quieres? 100 Más Me conformo Con un billón De yenes ¿Qué? O sea ¿Acepta? O sea Pero si no eres De Kaguya Estará planeando algo Maldito Mocoso Debería enseñarte Cuál es tu lugar Bueno Si fuera Tú probablemente Hubiera hecho lo mismo Teniendo en consideración Su herencia Es una Es una Candidat Razonable No debería haber esperado No deberías haber esperado Menos del distinguido presidente Chuchi Así que por respeto Tu determinación Ten Acabo de transferir La diferencia De tu cuenta bancaria Tendré que Parece que Tendré que recortar Mis gastos Por un tiempo Siéntate libre De confirmar Por ti mismo Después Ahora Es tiempo De que me vaya Y se va Llega Yasaka Miyuki-kun Se ríe Se ríe Y Mira esto Yasaka Soy millonario Ah sí Se me va a perder Tanto dinero Nunca vi un tanto dinero Cuánto tiempo Habría tenido que Cuánto tiempo Habría tenido que Trabajar En la tienda De convivencia Para ganar Tanto dinero No tendría que Trabajar Por el resto De mi vida Si lo pusito En algunas cuentas De inversión Ganaré millones Solo con los Dividendos La vida es Un maldito Chiste Al final El dinero Es todo lo que Importa Yo realmente Esperaba Que siguieras Luchando Por Kagui Hasta el amargo Final Seguro Estoy tratando Algo Porque no No creo Que No O sea Shirogan Reina tan fácil Esperaba que te volvieras Nuestro herro Salvando a esa familia Y dando una vida Con la que fueras feliz Pero supongo Que me equivoqué Sobre ti Ayazaka ¿En qué momento Dije algo sobre Vendirme? Lo sabía Sabía que iba a ser Iba a hacer algo Con ese dinero Hace mucho tiempo Le dije esto A Shinomiya Cuando la princesa Kaguya Regresó de la luna Dejó un elixir De la inmortalidad Pero al final El emperador Terminó Arrojándolo A un volcán Si hubiera sido yo Jamás hubiera Hecho eso Incluso Eso significa Incluso Aunque eso Significara tomar El elixir Definitivamente La encontraría Me miran De menos Solo porque Soy menor Supongo que A fin de cuentas Toda la familia Se mira Solo un montón De idiotas Parece que Tenemos fondos Para la guerra Ahora bien ¿Cómo debemos Hacer esta guerra? Uh se viene una guerra Recuperando su amor Dice Próxima vez El genio Nos mostrará Su verdadero poder Y ahí Termina el capítulo Wow Que Buen capítulo No ha sido tan Tenso como el anterior Pero si estaba bueno Ok A ver Repasemos lo que hay Acá Luego de que Kauya rompiera Con Shirogane Viene el hermano El segundo hermano Que hasta ahora No se ha visto Dice que le da dinero Le va a dar dinero Y dice que La persona que lo produjo Que tuviera Que le dieran Todo ese dinero Era Kauya Y él explica Que el hermano Explica Las finanzas Y Shirogane Pide más Y acá le voy a hacer Una arroba Porque he enterado Que hay una Pequena corrección Así La 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 Dice Porque Dice Me conformo Con un millón De yenes Pero en verdad Quiere decir Me conformo Con mil millones De yenes Es una Pequena corrección Me he enterado De acá Ok Seguimos con el capítulo Ok Luego le da el dinero Le transfiere Y luego viene Ayazaka Y Shirogane Se ríe Como un loco Ayazaka preocupada Y luego Se ríe Es millonar Y todo eso Y ese que pensaba Que al menos Lucharía Por el Por el Por Kaguya Pero aquí está El remate El presidente En ningún momento El presidente dijo Que se iba a rendir No Él va a luchar Ahora que tiene Los fondos Necesarios Va a empezar Una guerra Ahora Como nada Eso tendrá que Esperarse hasta el siguiente Capítulo De la siguiente semana Ok Me ha encantado El capítulo O sea No está tan interesante Pero Si estaba bueno El capítulo Le doy un 10 Y bueno Nada más Esto Es un No se olviden Como siempre Comentar Suscribirse Compartir Dejarle un like El capítulo Ya traducido Está en la descripción Y nos vemos Chau